Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Tested Switch, muchas gracias por acompañarnos y dedicarnos unos minutos de tu día. Yo soy Edgar y esta vez te traigo el unboxing y un primer vistazo a estos tenis que son para el deporte tenis y son nada más y nada menos que The New Balance, así que por favor, no te lo pierdas. ¡Suscríbete! 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 el link de compra y el link de la página oficial de New Balance México a mí personalmente me gusta mucho New Balance de hecho es una de mis tres marcas favoritas de tenis para jugar básquetbol lamentablemente en México no es posible conseguir tantos pares las dos únicas maneras es si lo llegan a traer a la página o por StockX también por StockX manejan un precio bastante bueno así que si ven ahí algún par seguramente es garantía porque son sumamente durables, muy muy cómodos y son muy polivalentes esperemos que este Coco Goof 1 así sea también lo padre de esta caja es que tiene el tornasol en la N de New Balance y algo que me ha gustado muchísimo es que dice You can change the world with your racket eso también está padre porque es el lema que tiene Coco Goof y que le hayan puesto estas cosas se me figuran muchísimo a todos los pares de básquetbol que tienen el lema del jugador en la caja obviamente es una caja bastante sencilla pero ese dato también me ha parecido bastante bueno pues bien chicos hasta aquí ha llegado el unboxing las primeras impresiones de este Coco Goof 1 de New Balance espero les haya gustado espero los datos que les dimos les hayan sido de ayuda y pues ya saben las recomendaciones de siempre disfruten mucho del básquetbol disfruten mucho de las canchas disfruten más de los amigos por favor cuídense mucho y nos estamos viendo próximamente en otra edición más de Tested Switch hasta luego chicos